Bienvenidos a una nueva edición de Enatrell TV. Esta semana tenemos importante información del sector energético para compartirle. Iniciaremos esta semana de informaciones con noticias relacionadas a los combustibles. El gobierno por medio del Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Nicaragüense de Energía dieron a conocer las medidas que se están tomando para garantizar la estabilidad en los precios. A continuación veremos las declaraciones brindadas esta mañana por el compañero Salvador Mancel Castrillo, Ministro de Energía y Minas y Presidente Ejecutivo de Enatrell. En esta semana, que ya está corriendo, estamos hablando, el gobierno asume el 70%, el 70% en gasolina y en diésel y el gas licuado el 100%. Sabemos que el gas está en todas las viviendas a nivel nacional. Ahí vemos el comportamiento, el comportamiento como la diferencia de lo que costaría el diésel, la gasolina y lo que se asume como gobierno, que es el 70%. Y observamos también en el gas, que es el 100%. Entonces, eso lo venimos trabajando tarifas de energía, eso lo vemos semanal, el comportamiento, el incremento de los combustibles porque esa es una responsabilidad tanto del Ministerio como del ente regulador. Todo el 2021 se ha mantenido la tarifa estable donde observamos a nivel internacional países más desarrollados con más recursos como lo mencionábamos igual en la parte de los combustibles, incrementos en las tarifas, grandes tensiones en el suministro de la energía y producto de las acciones que hemos venido tomando como gobierno en la parte de combustible, en la parte de energía, la tarifa no nos ha oído incrementos de tarifa desde el enero del 2021 hasta la fecha. Entonces, se mantiene una tarifa estable y de esa manera estamos respondiendo a las familias nicaragüenses, a los que consumen, que son la mayoría, más de 890 mil familias, hermanos y hermanos nicaragüenses, que se les redujo un 15%. Entonces, ahí es donde se da, se da la rebaja y se mantiene una tarifa estable, que yo creo que difícilmente encontramos ahorita un país en esta crisis, en estas situaciones de estos últimos meses, que hayan mantenido la tarifa como lo ha hecho nuestro gobierno. Todo un año, un año del petróleo yéndose a la alza y aquí hemos podido gozar, aquí uno ha oído incrementos para nada de la tarifa de la energía y acompañado con estas medidas que mencionaba, que recordemos que para nuestro país el transporte, los taxis, es donde se mueve nuestro pueblo. Claro, claro. Es el 89% de hermanas y familias nicaragüenses que están por debajo de 150, también son los que usan todo este medio para poder ir a trabajar, para poder laborar. Entonces, vos ves enfocado las acciones de nuestro gobierno en la mayoría de las familias nicaragüenses, sin descuidar al resto, porque recordemos que la baja de la tarifa también fue muy significativa para la industria, para el que tiene negocio, para el turismo, donde tuvo un impacto significativo. A continuación, les mostraremos un reportaje especial sobre la restauración del alumbrado público en el barrio Villa Guadalupe. En primer lugar, la situación social que se vive en Villa Guadalupe. Todos sabemos, Villa Guadalupe es un proyecto de nuestro gobierno, ahí era la chureca, eso se ha estado restituyendo derechos a la población, se le han mejorado las condiciones de vida, instalando casas, este también está junto con la cooperación española, la selección y recolección de los desechos. Entonces, es una situación complicada, viven en una situación bien difícil y a raíz del 2018, todo el sistema de iluminación pública fue vandalizado en el intento de golpe de Estado, nos robaron y quebraron luminarias, quitaron el cableado eléctrico y estaba totalmente a oscura. Todo el barrio, vos podías caminar en las calles, se miraba aquellos sombrillos, no había niños jugando, las personas caminando, viéndose de un lado para otro porque en cualquier momento, pues, podían tener algún problema. La poca luminosidad que había en las calles provenía de las luminarias que las personas habían puesto, de las bujías que las personas habían puesto en sus casas. Y fue posible, verdad, hacer una reconstrucción total de la red, revisar las que quedaban pendientes, verdad, que estaban en buen estado para que el sistema de alumbrado, pues, quedara en su totalidad reactivado. Este es el Plan Nacional de reactivación, verdad, de vigilancia, protección y cuidado del sistema de alumbrado público que nuestro gobierno viene desarrollando desde el 22 de diciembre. También fue posible, verdad, la limpieza y poda de árboles, verdad, para que la iluminación pudiera darse en su totalidad en 150 metros. Estamos visitando Vía Guadalupe. Estaremos realizando un recorrido por las calles, estaremos entrevistando a pobladores quienes nos van a contar cómo ha cambiado su forma de vida desde que se sienten más seguros con las luminarias. Vamos a iniciar nuestro recorrido en este sector. Por aquí tenemos lo que es el colegio. Por aquí miramos a unos chiquitos que están saliendo de clase. También tenemos lo que es el centro de salud. Como pueden ver, también se rehabilitó las luminarias. Aquí en las cercanías también tenemos un comedor que atiende a niños y les dan alimentación todos los días, al mediodía. Buenas tardes, madre. Usted es habitante de este sector. Cuéntenos, ¿cómo era Virgen de Guadalupe antes de las luminarias? Pues antes nos daba algo de tomar por las calles porque la mayoría de las calles estaban bastante oscuras. No podíamos salir de madrugada ni tampoco a altas horas de la noche porque era bastante oscuro. Hoy en día no, pues ya tenemos la facilidad de salir, sentarnos. Los muchachos van al parque a jugar fútbol de noche, pasan hasta altas horas de la noche los muchachos distrayéndose en el parque porque ahora está bastante alumbrado el parque de Villa Guadalupe. Doña Araceli, por ejemplo, aquí tenemos cerquita lo que es el centro de salud. Me imagino que antes si ustedes tenían una emergencia les daba miedo venir aquí porque estaba oscuro. Sí, porque este sector era bastante oscuro, por lo que detrás del centro de salud había un parque que antes no tenía luminarias. Hoy en día, pues gracias a Dios ya tiene luminarias. Es bastante alumbrado todo este sector de aquí hoy en día, gracias a Dios. ¿Cómo se sintieron ustedes ese día que ya miraron todita las calles iluminadas? Pues nos sentimos emocionados, ¿verdad? Porque gracias a nuestro buen gobierno, el comandante Daniel y la compañera Rosario, que siempre hacen restitución de nuestros derechos, nos dieron el beneficio de recibir el alumbrado público nuevamente, como fue un principio hace diez años que recibimos nuestra vivienda que estaba bastante alumbrado el barrio. Pues fue una emoción bastante grande para todos nosotros los habitantes de Villa Guadalupe. Ustedes aquí vengan, cuéntenme, ustedes antes iban al parque a jugar y aunque estuviera oscuro. Sí, aún así. ¿Y no les daba miedo? No, no les daba miedo. ¿No les daba miedo? No. ¿Ustedes son valientes entonces? Sí, machos. Y ahora que ya en las luminarias están por todos lados. Nos sentimos alegres. ¿Se sienten alegres? Sí. ¿A las nueve? A las nueve. ¿De dónde vienen ahorita? Del colegio. Del colegio. ¿Y esa comida? Allá. ¿Le están ahí de comer? Sí. Sí. ¿Se portan bien, pues? Vayan a hacer la tarea. Bueno, gracias. Adiós. Bueno, hemos dado cuenta que el medio predilecto de transporte son las caponeras. Vamos a ir a entrevistar a algunos compañeros caponeros para que nos cuenten qué tan seguros se sienten ahora trabajando por las noches. Cuénteme, ¿era para usted un problema que no hubiese en luminarias aquí en el barrio? Pues sí, porque como caponeros y como nosotros trabajamos en este sector, usted sabe que la delincuencia se aprovecha de esa manera. No hay luz, le pueden robar a uno o le roban a los propios pasajeros. ¿Era bien oscuro? Sí, había bastante lugar donde no podíamos nosotros ni nosotros y decíamos, no, hasta aquí llegábamos porque tomábamos riesgo también de que nos hicieran algo. ¿Y cómo ha visto desde que inauguraron las luminarias, el cambio aquí? Nuevo proyecto, porque ese es como un nuevo proyecto que haya puesto otra vez la luminaria pública, porque ahora ya trabajamos un poquito más noche. Antes normalmente guardábamos tipo siete, hoy podemos trabajar hasta las diez de la noche porque está iluminado, gracias a Dios. Aquí estamos en otro sector de Vía Guadalupe, vamos a visitar a una compañera y le vamos a preguntar, ¿cómo le ha ayudado a ella a tener las luminarias? Aquí en este sector vemos que rehabilitaron bastantes luminarias que casualmente quedan enfrente de la casa de ella. Buenas madrecita, ¿cómo me le va? Bien, gracias a Dios. Cuénteme, ¿usted desde qué hora está echando los pies? Desde las cinco de la mañana. Pero me imagino que antes va al molino. Sí, a las cuatro y media vamos al molino. ¿Y cómo era antes aquí en la situación de la oscuridad? Bueno, era bastante oscuro porque no había muchas luminarias, a ciertas estaban, pero después pues vino y compusieron y para nosotros los beneficia bastante porque en la madrugada que vamos al molino, está iluminado. Cuando comienza a trabajar también está bien iluminado. ¿Y desde las seis de la mañana que usted está palmeando, los clientes están viniendo? Sí, si vienen desde mañanita a comprar tortillas, cuajaditas. Si la gente que va a la zona también a trabajar, pasan y compran también. También me comentan por aquí que usted tiene un hijo que se dedica a... Sí, es caponero, yo le decía caminar con cuidado, tener mucho cuidado cuando vengas y todo porque aquí uno nunca sabe, ¿verdad? Por muy calmo que sea un barrio, uno siempre tiene que ser precavido. Vamos a cerrar esta visita en Vía Guadalupe en la subdelegación Comandante Carlos Fonseca. Vamos a conversar con la comisionada Duarte. Recordemos que la policía es parte fundamental del Plan Nacional de Restauración, Cuido, Vigilancia y Protección del Sistema de Iluminación Pública. Nosotros como Policía Nacional estamos de cara a darle cobertura a los diferentes puntos donde fueron instaladas las luminarias aquí en el barrio Vía Guadalupe. Hacemos presencia policial a través de las labores de vigilancia y patrullaje que realizamos ya sea a pie, casa a casa, también visitamos y también a través de patrullas motorizadas y contamos para eso también con el apoyo de compañeros del Distrito 2, ¿verdad? que se hacen presente y nos apoyan principalmente en horas de la noche, ¿verdad? El compromiso que adquirimos como Policía Nacional es garantizar la seguridad ciudadana, aunque estamos hablando de que se trata de un tema de responsabilidad compartida, ¿verdad? Entonces aquí estamos involucrados todos y contamos con el apoyo del tendido político, ¿verdad? Los compañeros políticos de aquí, de Vía Guadalupe, y estamos trabajando como equipo, ¿verdad? Y lo importante es trabajar de manera articulada. Cuando hay luz, las tinieblas desaparecen, ¿verdad? Y eso nos facilita a nosotros poder atender las demandas de la ciudadanía cuando están siendo tal vez víctimas de tal vez de algún hecho delictivo y podemos llegar a aquellos lugares donde antes no podíamos acceder fácilmente debido a la ausencia de luminarias, ¿verdad? Esto nos vino a beneficiar enormemente a nosotros como Policía Nacional en el sentido de que facilita nuestra labor preventiva. ¡Suscríbete al canal! También se entregaron luminarias restauradas a pobladores del barrio Laureles Norte. Familias del barrio Laureles Norte tienen sus calles bien iluminadas, una obra que contribuye a la seguridad ciudadana. Reestableciendo las luminarias, que esto conlleva a ayudar al trabajo que realiza la policía todos los días, pues ya los niveles de oscuridad no es nada, ¿no? Entonces ya teniendo luminarias nosotros pues esto es un elemento desfavorable para los delincuentes, para los que andan haciendo actos delictivos y beneficioso para nosotros por supuesto, porque ya pues hasta para las patrullas, para el desplazamiento incluso de los canes, pues cuando van a haber la investigación de un hecho. Proyecto más que se está haciendo entrega a la población, a la familia, aquí de las 198 luminarias que se han revisado en su totalidad, se lo regalaron reparar 42 que estaban en mal estado. En este distrito 7, este es el sexto barrio en el cual tenemos intervención y la población pues ha mostrado su agradecimiento a nuestro gobierno, a la compañera Rosario, al comandante Daniel, ¿verdad? Por estar preocupados constantemente por el bienestar de la familia y por la restitución a los derechos que como pobladores tienen. 11 mil pobladores recibieron la restauración de las luminarias de su barrio. Todo el barrio está alegrísimo porque como usted verá hay sectores que estaban muy oscuros, hay algunos callejóncitos que son muy, muy, muy angostos y entonces eso creaba cierto problema de inseguridad pues y a pesar del esfuerzo que la policía ha hecho siempre de andar vigilando los sectores, pues la oscuridad como que no ayudaba mucho. Entonces pues en realidad todo el barrio, todos los sectores aledaños inclusive, están muy contentos pues con esta nueva obra pues. Se atendieron directamente a 2,152 viviendas. Los pobladores se comprometieron a cuidar las luminarias y reportar si existen averías. Seguimos cambiando Nicaragua. En Santa Elena, pobladores se comprometieron a cuidar el alumbrado que les fue rehabilitado. Continuamos llevando alegría a las familias de Managua con la ejecución del plan de restauración de alumbrado público. Pobladores del barrio Santa Elena ya cuentan con sus calles bien iluminadas. Pareciera que estábamos en horas del día en este barrio Santa Elena. El pueblo se siente agradecido, el pueblo presidente, la policía nacional también, porque la restauración de la luminaria trae más seguridad para la población. Esto nos brinda más posibilidades operativas de poder esclarecer los casos que aquí se presenten. Y la población se siente más segura con el programa de restauración de luminaria en Santa Elena. Nosotros estamos trabajando, llevando al alumbrado público a los barrios de los siete distritos de Managua, los 15 departamentos a nivel nacional y los 153 municipios, y también las dos regiones autónomas, Caribe Norte y Caribe Sur. Nosotros enviamos ese mensaje a todos los hermanos y hermanas que están recibiendo el proyecto de alumbrado público, que también nos organicemos para cuidar y proteger esta luminaria. Nosotros dejamos el 125 de Norte y Sur y el 135 de Enatrel para que cuando estas luminarias presenten alguna falla, nos llamen. Estamos atendiendo a las mayorías, a los hermanos y hermanas que siempre están con el Frente Sandinista. Los protagonistas expresan agradecimiento y comentan que ahora la economía local mejorará, ya que los negocios podrán atender hasta tarde. La gente se ha sentido muy contenta, muy realizada, ¿verdad?, por las obras que se han llevado a cabo. La luz eléctrica ha sido un gran adelanto, una gran conquista en esta comunidad, gracias, ¿verdad?, a nuestro gobernante, ¿verdad? Este proyecto de Enatrel ha venido a hacer grandes proezas también a este lugar. Por la población, ¿verdad?, lo que más disponía a ellos es la seguridad. Había muchos puntos donde había puntos delictivos que estaban oscuros, ya están las luminarias. A veces los alumnos salían un poco tarde, ¿verdad?, y les daba miedo pasar por estos puntos. Pero gracias a Dios, pues ya estamos con las luminarias nuevamente. El compromiso que la familia, ¿verdad?, con las visitas que hicimos también, casa a casa, es cuidar, ¿verdad?, recuartar las luminarias, los puntos, ¿verdad? Con este programa se ha atendido a 43 barrios de Managua, garantizando mayor seguridad ciudadana. Cerramos este bloque de informaciones de alumbrado público en Rivas, donde se atendieron 5 barrios. Continuamos llevando alegría y mayor seguridad ciudadana a las familias nicaragüenses. Esta vez, 5 barrios del municipio de Rivas estuvieron presentes en la entrega de la rehabilitación de su alumbrado público. Los niños les gusta jugar aquí en la cancha, aparte juegan también, juegan en las calles al frente de su casa, y todo era una tiniebla, bien oscuro, las luces todas desbaratadas, pero gracias a Dios y a este buen gobierno, que ya les mandó la alegría a los niños, a los adultos, a los ancianos, a todos nosotros. Nos sentimos contentos todos y cada uno de los habitantes del barrio, por esta restitución más que hace nuestro gobierno, de darnos este alumbrado público al 100% en el barrio. Estábamos casi totalmente a oscura, y hoy tenemos todita y cada una de las luminarias en buen estado funcionando. En la actividad estuvieron presentes autoridades de Enatrel, Disnorte Disur, Alcaldía Municipal y Policía Nacional. Destituyendo el derecho para la seguridad ciudadana, porque tener un buen alumbrado público en cada uno de los barrios de la comunidad, la gente sale a las calles con tranquilidad y seguridad. Esto le da al niño un beneficio de poder jugar, de ir a ser mandado a la pulpería, de trasladarse a visitar a un amigo, a un familiar. Y esto es sin distinto de colores, ni políticos ni religiosos, porque él es el presidente de todos los nicaragüenses. Vamos por una victoria, porque yo sé que vienen nuevos proyectos, vienen megas proyectos para la Nicaragua y para nuestro departamento también. Nuestro gobierno está haciendo entrega a las familias de este municipio, en la cual se han restaurado las luminarias en cinco barrios. El Pedro Joaquín Chamorro, La Conchagua, el Noel Selva, Plaza San Pedro y Noel Selva. Ya a nivel nacional hemos hecho presencia en departamentos como Matagalpa, Ginoteca, Estelí, Nueva Segovia, Madrid, León, Chinandega, Huigalpa, Huaco. El mejor amigo del delincuente es la oscuridad. El mejor aliado nuestro son las iluminaciones. Eso va a evitar, va a haber más seguridad. La gente se va a sentir más segura, porque en esa oscuridad la gente pasa con desconfianza, con miedo, busca vigilantes donde pasar para sentirse segura. Ahora no, pues ahora con la luminaria ya se va a sentir tranquila, va a pasar y además que va a tener la presencia policial, porque va a matar más continuo, cuidando estos logros, estos beneficios a nuestro pueblo. Las familias de estos barrios se comprometieron a cuidar de este bien público y ante cualquier avería, llamar a las líneas 118 Policía Nacional, 125 y 135 Diz Norte Diz Sur y 136 Enatrel. Colaboradores de Enatrel están cumpliendo su esquema de vacunación contra el COVID-19. Gracias al apoyo del Ministerio de Salud, se realizó una jornada de vacunación. La jornada de vacunación que promueve el gobierno sandinista a través del Ministerio de Salud avanza en todo el territorio nicaragüense. Esta vez, la Brigada Médica está asistiendo a las instituciones de gobierno, una de ellas Enatrel. Enatrel es una de las instituciones que siempre va adelante en relación a la jornada de vacunación. Es una de las instituciones que se preocupa por todo su personal y vela por la salud de los empleados. Cuando tuvo la de la influenza, todos nos vacunamos contra la influenza. Ahora está la del COVID-19 y Enatrel siempre impulsando la jornada de vacunación. Y el que no se ha vacunado, que aprovecha ahorita. Y nos ponemos, verdad, la vacuna 2022, que es bueno reforzar nuestro sistema para evitar enfermarnos y llevar estas enfermedades a nuestros hogares. Los colaboradores de Enatrel valoran positivamente los esfuerzos para que todos estemos vacunados y protegidos contra el COVID-19. Esto representa un beneficio en virtud de que cuando uno se pone la vacuna del COVID-19 se encuentra protegido para no ser contagiado del COVID. O en caso de ser contagiado del COVID-19, pues los efectos van a ser muchísimo menores de que si uno no estuviera vacunado. Entre más protegidos y entre más cumplamos el esquema de vacunación que está impulsando nuestro gobierno y las instituciones internacionales encargadas de la salud, vamos a estar más protegidos. Y Nicaragua ha sido un ejemplo del manejo de la pandemia, ha sido un ejemplo de trabajo y nuestros médicos y nuestro personal de salud es un ejemplo a seguir para los países del mundo. Estas son partes de las acciones que como país se promueven para enfrentar de una mejor manera la crisis humanitaria y sanitaria generada por la pandemia del COVID. Y ahora le cedemos el espacio a Moisés López, quien nos tiene información deportiva. Gracias Marjani. Y el día domingo nos dirigimos hacia el estadio de Ciudad Sandino Teresa Picado, donde se enfrentaron en el Pomares el equipo de los Cañoneros de Madrid versus al equipo de los Danto. El team de comunicaciones de Natriel brindando siempre los mejores servicios de la fibra óptica para las diferentes plataformas y para los diferentes canales para el Pomares. Vamos a ver la siguiente nota. Se realizó el tiraje de fibra óptica en el municipio de Ciudad Sandino, con el fin que medios de comunicación realicen las transmisiones en vivo de las diferentes actividades deportivas que se llevan a cabo en esta municipalidad. En esta ocasión ahorita estamos instalando lo que es fibra óptica en una red troncal. Esto sería para las cabinas de Canal 13 en el estadio, para estos eventos, como sería en esta ocasión el campeonato Germán Pomares-Bordoñez. Estamos tirando lo que es la fibra óptica para las transmisiones. Estamos tirando una distancia ahorita de 1.600 metros. Les va a brindar una capacidad de 200 megas. Bueno, ahorita traemos la fibra desde el splitter que tenemos en el hospitalito del municipio de Ciudad Sandino. Nosotros vamos a estar aquí por si ellos requieren algún servicio nuevo, un punto de fibra nuevo para las cámaras. Estamos acá para eso, para resolverlo. Nosotros lo que hacemos es llevar la fibra óptica, dejamos el router en la móvil y ellos tiran su cableado desde la móvil hasta las cámaras. Este fin de semana los fanáticos de los cañoneros de Madrid y los tantos pudieron ver el enfrentamiento entre ambos, desde el estadio de la Esa Picado de Ciudad Sandino o desde sus hogares con el internet provisto por Enadril. La señal de la televisión estaba muy buena, bien, bien, estaba bien clara, bien clarita, se miraban todos los juegos, los outs y todo lo que hacían los jugadores se miraban muy bien, muy bien, porque yo abuso bastante el internet. Miró que muy rápido, está muy capaz de todo, se mira muy bien, se trabaja, se trabaja bien. Estamos muy agradecidos, ¿verdad?, por esa oportunidad, de esa cobertura, de esa fibra óptica que sabemos nosotros que no solamente el programa es visto a nivel nacional, sino a nivel internacional y nos sentimos muy identificados porque es lo que quiere el buen gobierno, ¿verdad?, que lleguemos a la comunicación a todos los lugares, pero para el bien común, para trasladar, para transmitir solo buenas vibras, buenas energías. De esta manera se garantiza el acceso a las telecomunicaciones en todos los municipios del país. Seguimos cambiando Nicaragua. También colaboradores de Enadril están brindando lo que es la iluminación del Estadio Olímpico del IND. El gobierno sandinista apoyando siempre el deporte. Veamos la siguiente nota. El Instituto Nicaragüense de Deportes IND, en coordinación con Enadril, están trabajando en la iluminación del Estadio Olímpico, una obra que lleva un 40% de avance. Ahorita estamos en el proceso de izaje. Se pretende hacer seis instalaciones de postes seccionados en diferentes tipos de ángulos para poder obtener el alcance que se hizo un estudio para iluminar. De hecho, aquí se está tomando una nueva tecnología. Va a ser uno de los primeros estadios que va a tener iluminación por LED. Hay que hacer instalación de reflectores, tendido de cableado, hacer el control y la puesta en marcha, que es la parte final ya para las pruebas con los equipos de iluminación LED que se van a instalar en el sitio. Ahora se podrán realizar juegos nacionales e internacionales por las noches. De igual manera, los atletas realizarán sus entrenamientos en horas nocturnas. Sería mejor porque los familiares los vendrían a ver en la noche, a jugar aquí o a entrenar. Gracias por el proyecto de iluminación en la noche, aquí en este campo. En lo personal, como presidente de la Federación Nicaragüense de Atletismo, me permite realizar nuestras actividades programadas que tenemos, tanto a nivel nacional como internacional, ya hacer eventos por la noche. Muy contentos, no solo en Nicaragua, sino que a nivel de Centroamérica. Ya lo divulgamos en lo personal. Compañeros de este deporte están muy contentos y desde ya nos están ofreciendo eventos internacionales. Nos sentimos motivados a ver esta linda pista sintética. Ya con la iluminación, nada que envidiarle a ningún país del mundo, porque esta pista es una de las mejores del mundo. Muy contentos, muy satisfechos. Y agradecemos al compañero Daniel, a la compañera Rosario, porque siempre está preocupándose por nuestra juventud. El estadio olímpico, pues, siempre se jugaba de día, se practicaba de día. Ahora sí, vamos a tener iluminación. Entonces, las condiciones y los horarios de las actividades, digamos, de juegos, competencias, de atletismo, juegos de fútbol, de cualquier disciplina, van a ser por lo general de noche. También queremos que con la iluminación, que los juegos son de noche, entonces va a venir más público. Porque no es lo mismo, digamos, que estemos a esta hora, debajo de este sol, sentados en una gradería, a que estemos ya a las 5 o 6 de la tarde disfrutando de un buen partido, de una buena competencia de atletismo. En 15 días, el estadio olímpico estará iluminado. Una labor del gobierno sandinista que da muestra del apoyo y promoción del deporte nacional. Les agradecemos una vez más su compañía durante esta transmisión. Les recuerdo seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, donde a diario actualizamos información del sector. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Gracias por ver el video.